A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show, un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo, conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena, que lo distinto te encuentre, esto es MB Podcast Show. Hola a todos, bienvenidos a MB Podcast Show, estamos en el episodio 27 ya de MB Podcast Show, llevamos 27 semanas compartiendo contenido súper valioso con emprendedores, innovadores, líderes en industrias, el día de hoy, pues, pero Pablo no está con nosotros, él tuvo un caso bien especial y es algo del día a día de los emprendedores, tuvo que ir a un par de reuniones para cerrar un par de tratos súper interesantes, que espero que nos cuente tal vez la próxima semana, cómo le fue, qué fue lo que aprendió y qué podemos compartir con toda la gente que está escuchando. Hoy tenemos un invitado especial que creo que quiero hacer énfasis ahorita en que la gente que quiere poner un restaurante, que quiere poner un negocio de comida, escuchen atentos, vamos a tener abierto el WhatsApp para que nos escriban cualquier duda, tenemos aquí un experto en creador de conceptos, se llama Justo Pascal, Justo, ¿cómo estás? Bien, gracias Marcel, bienvenido por la invitación, contentísimo de estar aquí con ustedes. Qué bueno, mira Justo, quisiera comentar un poquito lo que has hecho, pues, sos creador de conceptos, explícame un poquito qué es la creación de conceptos, especialmente en el área de alimentos y bebidas. Gracias, básicamente la creación de conceptos es detectar una oportunidad en el mercado, es conocer un poquito en la calle al consumidor qué es lo que está buscando, ver si también la idea que uno tiene es buena y no solo que sea buena, sino que sea una buena oportunidad. A veces nosotros tenemos buenas ideas, pero no son tan buenas oportunidades y validar esa parte es difícil y luego si se avalida si es una buena oportunidad, de qué tamaño la oportunidad, o sea, qué tan grande puede ser o qué tan pequeña y estar consciente de eso. Y al final es la misma metodología que podríamos usar para cualquier negocio, o sea, al final tenés que validar, ver qué oportunidades hay, qué tan grande es esa gente que está dispuesta, porque si nos ponemos a pensar, tenés que dedicarle mucho tiempo, mucho recurso, invertir, no sé, dinero a algo que tal vez puede ser que sea una excelente idea, pero tal vez ahorita nuestro país o el lugar en donde tenés pensado no está listo para eso. Sí. Es parte de la creación del concepto. Totalmente, aquí nosotros tenemos mucho el concepto de restaurante, creemos que es cocinar rico. Ok. Y no solo es eso, no solo es eso, es todo lo que está atrás, realmente cuánta gente podemos atraer con el concepto que vamos a crear, de dónde viene la idea del concepto, o sea, viene de algo que hoy en la calle, por ejemplo, en el boulevard de este lado, vos vas a ver una cantidad de cadenas de un lado, que están creo que casi todas las cadenas de comida rápida, en la zona 15, del otro lado ves menos. Y toda la gente que vende hot dogs está solo de un lado. Ok, ok. Entonces esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué los hot dogs están solo de ese lado? Y es cierto, del otro lado no hay ni uno. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que ver, ¿verdad? Ok. Y a qué precio venden y por qué ellos venden en frente de una cadena de comida rápida grande y siguen vendiendo. Ok. Durante años. ¿Y sabes esa respuesta o...? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Ok, ok, sí, antes de... ¿Y por qué hot dog y por qué no otra cosa? Ah, ok. ¿Verdad? Y no tratar de ir en contra de eso, sino tratar de entenderlo. Perfecto. Entenderlo, ¿verdad? Entenderlo. Mira, Justo, parte de este segmento es lograr entender cuál es el día a día de un emprendedor. O sea, sos un emprendedor. Para la gente que no sepa, Justo, Bascal fue parte del equipo fundador de Icafé, que es una... Bueno, yo no sé si es una cafetería o eso ya es una cadena de experiencias al momento que tomas café. Para que sepan, él fue uno de los creadores de los conceptos y el concepto que se ve actualmente súper exitoso. Entonces, creo que tiene mucha experiencia. Yo quisiera abrir el WhatsApp, que es el 5741-1290. Si en dado caso tienen cualquier duda, mucha gente que tenga ideas de crear un restaurante, algo relacionado con comida o bebida, pues nos la pueden hacer. Vamos a estar tocando esos temas. De los errores más frecuentes al empezar un restaurante. Pero, al principio, quiero saber cuál es tu lucha de esta semana. Ya siendo un creador, un emprendedor, ¿qué luchas has pasado? ¿Qué te recordes que creas que puedas compartir? ¿Y cómo lo solucionaste que pueda ayudar a la gente que está escuchando? Sí, yo creo que lo que a mí más me costó fue... Yo empecé a trabajar en empresas grandes. Empecé a trabajar a los 18 años. Bueno, empresas pequeñas a los 18 años. Luego, empecé a trabajar en cadenas multinacionales de aproximadamente 6, 7 años. Y lo que más me costó fue dejar esa zona de confort, ¿verdad? Y empezar algo de cero. ¿Y fue una decisión? Sí, fue una decisión. O sea, yo, cuando yo le dije, me acuerdo, yo tenía, bueno, era bien joven. Pero cuando le dije a mi familia, que siempre me ha apoyado, pero cuando le dije que iba a dejar de trabajar en una empresa grande, era una empresa bien grande, pues me iba bien. ¿Por seguir un sueño o qué era? Sí, por seguir un sueño y ni siquiera por una necesidad que no me estaba yendo bien, sino al contrario. Era algo bien personal. Recibí mucha crítica constructiva, pero con mucho miedo, con mucho miedo. Y para la gente que nos está escuchando, ahora, yo he visto ahora, la palabra emprendedor suena muy glamurosa. ¿Está de moda? Sí, está de moda, el startup, no sé qué. Es bien difícil, o sea, es bien difícil. Es de lo más difícil, la gente mira a un emprendedor como una persona entacuchada, que ve en un carro nuevo, que tiene, que viaja. Es un gerente general de un banco. No, peor, ahora ya sale así. No es así, no es glamuroso. Exacto. Está uno, tiene que estarnos dispuestos a pasar momentos bien difíciles, sobre todo al principio. Entre antes empecé es mejor, pero yo sí creo que ahora hay muchas más herramientas como esta, por ejemplo, donde hay muchísima gente que está dispuesta a tenerle la mano a uno para ayudarlo, o el mentoring. Exacto. El famoso, o el coaching, eso cuando yo empecé no existía. Lo mucho era preguntarle a un tío, a un familiar. Alguien que era más grande que vos, así que tal vez tenía un poquito más de experiencia. Sí, eran mucho más empíricos. Ajá. Mira, lo que hay que hacer es echar punta duro. No, está bien. Ajá. Y es cierto, no deja de ser cierto, pero técnicamente en ciertas áreas de algunos negocios no podían dar consejos puntuales. Ahora hay incluso... Sí, páginas, hay videos, de todo. La universidad, o sea, hay carreras de emprendimiento, maestría. ¿Qué piensas de esas carreras? ¿Crees que sí son útiles? ¿Crees que son funcionales? ¿Al final es algo de actitud? No, sí, es totalmente funcional. Yo ahorita estoy sacando una maestría en Amarroquín. Pero vos ya sos un emprendedor, o sea, ya has tenido una trayectoria donde has emprendido algún proyecto, pero la gente que no ha tenido esa trayectoria se mete a querer aprender cómo ser un emprendedor. ¿Lo ves factible? Sí, sí es factible. Sí es factible. Yo creo que eso se puede aprender. Ok. ¿Se hace entonces? Sí. También hay gente que se nace, porque digamos, si vos trabajas en empresas y no puedes tener un jefe porque tu personalidad es así, y seguís siendo empresas y no te gusta y no te gusta, hay que voltear a ver y ver si tal vez lo tuve no es emprender. No es, no es... O sea, no es seguir ahí. O sea, hay mucha gente que no puede hacer eso. No tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene nada de malo. Hay gente que cree que tiene algo de malo, pero no, no tiene nada de malo. No todos, no todos tienen que trabajar en una empresa toda la vida o no todos tienen que ser emprendedores tampoco. Fíjate que yo estaba hablando hace poco con una persona que me dijo, mira, yo estaba hablando de la parte de la seguridad económica al momento que trabajas en una empresa y me dijo, mira, no creas que es tan seguro, no creas que es tan rico el tener un sueldo fijo porque no sabes cuándo te van a sacar. O sea, al final el poder de decisión de él se ve limitado a lo que vaya a pasar en los jefes de él, digamos. O sea, en cualquier momento, mira, vamos del corte, ya nos necesitamos, nos unimos, compramos otra empresa, entonces vamos a tener que hacer un par de cambios. No es tan seguro. Al final yo compartía mucho esa parte de que no, que como trabajas estás buscándolo seguro, pero me dio un concepto y una perspectiva diferente que me gustó porque dije, sí, o sea, no es tan fácil tampoco el mantener también esos estándares, esos resultados. O sea, tal vez vos siendo emprendedor tal vez es un poquito más fácil ser flexible, pero al igual los dos no tienen nada certero. Ah, por supuesto, sobre todo ahora. Sí, creo que cada vez se ha vuelto más inseguro. Tal vez tener un trabajo formal en teoría, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Hay muchos cambios en el mercado. Te puedes quedar sin trabajo de un día para otro. Exacto, sí, las tendencias, la tecnología, todo lo que está pasando. Los días de trabajar, pues los días que uno trabajaba 30, 40, 50 años en una empresa y lo indemnizaban, esos días creo que ya no existe mucho. Ya no. Exacto. Y si bien es riesgoso, da menos miedo porque para ver la cara a un negocio no son 3 años ni 4. Exacto. Nosotros vemos tal vez un porcentaje bajísimo en redes sociales y creemos que así es, pero para ver la cara a un negocio son 10 años. Sí, yo creo que la gente que está en los negocios no está en las redes sociales, está enfocada en ver cómo se adelanta. Sí, sí, son 10 años o si te va bien 8. Wow. O sea, y esos 7 años o 6 o 5, eso es lo difícil. Sí. Mientras tanto en el otro a los 15 días te están dando un cheque, pues. Sí, claro. Y la otra es que cuando vos trabajas en una empresa formal, si te va mal, te dan un cheque y te dicen gracias, mira, toma, aquí está y te dan un cheque. Ajá. Si eres un emprendedor, si te va mal, el banco te llama. Cabal. Y te dice, te pregunta cómo vas a pagar. Cabal. Ese es el premio. Sí, tienes sus pros y contras, todo esto. Sí, así es. Mira, digamos vos ahorita me comentaste que tienes 40 años, llevas 14 años emprendiendo. Sí. ¿Cómo es emprender a los 24, a los 26 y cómo es emprender a los 40? Sí, antes, yo creo que yo nunca usé esa palabra emprender. Yo decía poner mi propio negocio. Ajá. O sea, ahora ya. ¿Quieres ser empresario? Yo creo que ni eso. Ni eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No había tanto, no había tanto apoyo, ¿verdad? No había tanto apoyo, pero sí había mucha gente que estaba dispuesta. Ayudarte de una forma, de una forma un poco menos técnica como ahora. Sí, pero al final, o sea, el riesgo que tenés ahorita de emprender a esta edad, asumo que tal vez tenés familia. Ajá. Entonces, es mucho más arriesgado y eso es algo que yo comparto mucho, que es mientras menos responsabilidades tengamos, es más fácil arriesgarnos. Sí, y tener menos que perder. Exacto, entonces, digamos, no sé, todavía hay gente que vive con sus papás. Entonces, bueno, emprende para que cuando perdas todo, al menos seguís ahí. Pues, si es que lo perdés, esperemos que no, pero el riesgo es mucho más fácil balancearlo con, ok, puedo arriesgarme porque ahorita no tengo una hipoteca. Sí. A tarde me muero, porque no está mi hijo en el colegio y no lo voy a tener que sacar si en dado caso no funciona. Entonces, el recomendarle e incentivar a la gente de los 18 a los 22, 23 que todavía siguen viviendo o en un ambiente seguro, es mucha aprovecha en ahorita aprender. Fail fast and fail cheap. O sea, tratar de hacer probar, probar, para que cuando te toque fallar, que espero que no te toque, o bueno, espero que te toque para que aprendas, pero que sea en un ambiente controlado. Así es. A que si empezas a emprender ya teniendo hijos, ya teniendo una casa, es mucho más complicado. Y tal vez lanzar la pregunta al aire si alguien sabe de un emprendedor que nunca va a fallar. No creo. Bueno, o sea, de hecho, si te metes ahí, te estás bien abierto a que te vaya. Sí. Que no te vaya muy bien, también no quiere decir que siempre te va a ir mal, pero solo te tiene que ir bien una vez. Sí, igual no puede ser que no te vaya mal en una cosa tan grande, pero te pueden ir mal en un montón de cositas chiquitas que esas cositas acumuladas es. Y balancear la familia con un negocio nuevo. Bueno, perfecto. Vamos a ir a un corte justo y regresamos con preguntas y respuestas. Gracias. Ya estamos de vuelta en M.B. Podcast Show. Tenemos hoy a Justo Abascal, que nos va a contar un poquito sobre toda la industria de alimentos y bebidas. Entonces, a las personas que están escuchando, si tienen cualquier pregunta, alguno tiene alguna idea de crear un sur restaurante, poner algo, un subar, tal vez, pues tenemos un experto aquí en creación de conceptos. Entonces, incluso, justo nos tiene un regalo el día de hoy, donde vamos a poder, bueno, si quieres contarnos un poquito justo sobre lo que querías ofrecer. Sí, yo tengo una empresa que lo que estabas haciendo antes es una incubadora de restaurantes de alimentos y bebidas, específicamente para ayudar a la gente que se quiere lanzar en esa industria. Yo reconoce que hay necesidad de apoyo, que la pueden cubrir con, por ejemplo, comprar una franquicia, pero hay gente que no tiene el capital para comprar una franquicia y quieren empezar a hacer algo por su cuenta. Y no necesariamente tiene que ser una franquicia, sino algo un poquito más light, por decirlo así. Y por eso empezamos la incubadora. Ahora somos un equipo de gente y lo que quiero ofrecerles es a la gente que te puede escribir, que esté interesada, ¿verdad? Puedes regalar el primer módulo gratis, ¿verdad? El primer módulo es una validación de... Tenemos una llamada ahorita. Sí, si quieres contestemos. Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Pues nada, los estaba escuchando, me fascina el programa en cuanto a la parte de ser emprendedor, de formarnos como emprendedores y de persistir hasta lograr las metas que nos proponemos. Pues nada, yo les recomiendo, hay un programa que yo estoy ahora siguiendo, es de ingenia y es a través de la lectura productiva. Uno puede hacer bastante, pues puede retener bastante la información de la que uno lee. Perfecto. ¿Y cómo crees que le puede ayudar a la gente que nos está escuchando este programa, digamos en la parte de la industria de alimentos y bebidas? Bueno, pues nada, el poder estudiar a través de esto, estudiar, leer a través de los libros, pues es un programa que nos impulsa a tener mayor información y concentración a la hora de retener la información que nos pueda dar los libros al estudiar. Perfecto. Y sean estudiantes o profesionales en el área. Muchas gracias. Buenísimo. Entonces sí, cabal, hay muchos programas en Guatemala que nos pueden ayudar a mejorar. Justo si querés, seguimos contando un poquito. Entonces, lo que vos venís a ofrecer también en parte es el poder apoyar a esta gente que tiene ideas en la industria de alimentos y bebidas. Sí. Porque vos te diste cuenta que tal vez cuando vos empezaste no había alguien que te echara una mano de poder decir, ok, esta persona con todo este know-how me puede ayudar a evitar un montón de errores. Sí, hay muchos errores, sobre todo. Sobre todo hay mucha gente que vamos a escuchar nosotros cuando vamos a algún lugar. Mucha gente, no sé si vos has escuchado, algún día quiero poner un restaurante. Me encanta cocinar y quiero... Ajá. Entonces, es una industria que tiene eso, ¿verdad? Mucha gente se quiere meter ahí, pero no hay nadie que te pueda realmente apoyar precisamente a un costo relativamente bajo o si es alguien que realmente tiene mucho entusiasmo, mucha pin que quiere salir adelante, nosotros nos ponemos a las órdenes para poderlo ayudar sin ningún costo, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos ahorita tratando de hacer. Yo creo que a la gente que está interesada nos pueden escribir por WhatsApp y yo les recomendaría que escucharan ahorita este episodio para ver, o sea, cómo explica justo todo lo que sabe de la creación de conceptos y si les interesa, pues que nos escriban al final para darnos los datos y así hablamos. Pero, entonces, justo, contame un poquito, ¿qué tiene que cumplir un restaurante para que sea rentable? O sea, ¿qué crees que es un checklist de cosas que yo tengo que entender y tener en mi mente al momento que quiera empezar a invertir en tener un espacio donde yo quiera, ya sea comida mexicana, comida árabe, lo que sea? ¿Qué crees que es lo más recomendable? Mira, lo más importante es que sea una buena oportunidad. A veces nosotros confundimos el tener una buena idea con que sea una buena oportunidad. Un ejemplo clásico es la abuelita italiana que cocina bien rico, ¿verdad? ¿No? Y está bien, pero yo quiero poner un restaurante de cuatro mesas porque es como que me da un cachito de miedo. Quiero empezar pequeño y no tiene nada de malo, está re bien. Saber cuánto puedes vender con las cuatro mesas. No pensar que vas a vender una cantidad exorbitante, sino poder nosotros asesorar y decirle, mira, esto es lo que vas a poder vender. Entonces, tu inversión, que no pase de esto para que lo puedas recuperar. O sea, vos me dices esas mesas por el tiempo que se queda una persona comiendo en esas mesas. O sea, si dices, mira, el menú, el promedio de un menú vale 60 quetzales y se tarda una hora en comer, ¿sabes? Desde que hay, no sé, cinco o seis horas. Sí, cierta capacidad instalada. Ajá, cinco o seis horas al día en donde puede ser utilizada esa mesa. Multiplicada por el consumo, multiplicada por cuatro mesas y así vas sacando. Y si vas a tener ahora domicilio, por ejemplo, saber cuánto puedes vender a domicilio y cuánto tienes que invertir en base a eso. No meterte a invertir más de lo que... Y vale la pena decirle a la gente que quiere empezar un negocio, que quiere meterse a Uber Eats, digamos, o a Uber o a todas esas aplicaciones como Globo, de que no solo meterse a la aplicación y ya que la gente te va a comprar, sino que tienes que crear cierto branding antes para que la gente te valore y que te tome como una opción. No solo, ah, como vende comida italiana, lo va a pedir a él porque puede haber más. Sí. Entonces, también requiere de un trabajo de redes sociales, de experiencias. Sí, sobre todo la parte de experiencias. La gente ahora va más a los restaurantes por vivir una experiencia más que por la comida, ¿verdad? Y nosotros estamos a veces enfocados en el precio, en el precio. El precio está bien, pero volviendo al tema, si tenés, digamos, cinco o veinte mesas o cinco mesas de cuatro personas y encima de todo me decís, mira, quiero ponerlo bien barato. Ok. ¿Qué vas a vender esta cantidad? Está bien, ¿verdad? Eh, querés meterte a Uber, bueno, a Uber Eats o lo que querrás, metete. Pues tenés que tener una idea de cuánto vas a poder llegar a vender, ¿verdad? Ok. No creer, a veces creemos que vamos a vender más de lo que es y entonces invertimos mucho o nos endeudamos o hacemos un montón de cosas que luego después no se pagan, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso en específico, yo tengo un amigo que quiere poner un restaurante, él no ha cocinado nunca en su vida, él vio una idea, dijo, mira, me interesa, quisiera traerla aquí a Guatemala, quisiera implementarla, no hay este tipo de comida o si hay, hay muy poca. O sea, quiero invertir en un local, quiero invertir en equipo, quiero contratar gente, quiero meterlos y vender. Sí. O sea, entiendo, yo creo que esa es una idea, qué bonito, o sea, idealista, qué bonito tener tu lugar y tener tu gente, pero la realidad no es, o sea, no podría, no lo veo tan fácil. O sea, la verdad es que no solo es eso, sino que yo lo que le recomendé en ese momento fue, mira, deberías de vos empezar a educarte cómo cocinar esto para vivir el día a día de un local, para entender qué es lo que realmente funciona, reducir los gastos, porque al final, si nada o gasto estás trabajando vos, ya te ahorraste a una persona más, pues, la curva de aprendizaje y todo esto. Entonces, el que validen, creo que vale mucho más la pena, en mi punto, yo sé que vos sos experto, entonces tal vez nos complementas ahí, pero que validen la idea antes de invertir todos sus ahorros, digamos, en un negocio. Sí, totalmente, ese fue el motivo principal de empezar yo lo que estoy haciendo, el motivo principal era ese, era ese, porque hay gente, hay dos tipos de gente, hay gente que tiene todos sus ahorros y los quiere meter a eso, de eso vive el país, eso está buenísimo, y hay gente que tiene exceso de capital y lo quiere invertir también, y en los dos escenarios puedes perder mucha plata, puedes hacer mucha plata, pero nosotros, la razón de ser nosotros es, te podemos ayudar a empezar, te podemos decir nosotros qué esperar, qué tan grande es la oportunidad, si creemos que hay una oportunidad, si hay una oportunidad, qué tamaño es, y cuánto te recomendamos invertir, porque te puedes ir, te puedes ir con errores muy pequeños, muy fáciles de detectar al principio, que son innecesarios, son totalmente innecesarios. Pero por falta de experiencia no los identifican. Correcto, sí, 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 por falta, sí. Yo tengo un ejemplo que me encanta, que es el de Hugo Ceviches, el de la antigua, él empezó en un pick-up, sí, los picocitos, ajá, los picocitos, llegaba, se parqueaba, toda la gente llegaba, él validó que había una demanda por ese tipo de servicios, sin haber invertido cientos de miles de que sales en un local, y que fue lo que él se dio cuenta, ok, sí, ya la gente me espera, ya la gente conoce mi marca, ya la gente la atiendo aquí, la atiendo allá, ya se creó esa marca, entonces, bueno, creo que ya es hora de poner un local. ¿Por qué? Porque ya validé, ya tengo una demanda, ya la gente ya sabe, entonces ya yo pongo un post, ya tengo local y ya va a llegar gente, entonces es mucho más fácil el validarlo así a que si hubiera sido al revés. Pucha, no sé, yo ya creo el local sin que la gente me hubiera conocido, sin que la gente, porque incluso al momento de ser tan flexible, digamos, cuando estás emprendiendo, emprendiendo, tener un picopito, tus costos son mucho más baratos, entonces puedes empezar a validar, puedes probar, voy a probar, meterle camarón, voy a probar, meterle chile, voy a probar, meterle tortillas con algo, entonces como que no tenés una estructura que tenés que cumplir como cuando tenés gastos fijos, como un local tan grande, digamos. Así es, y el emprendedor Chapin, así somos, ¿verdad? La mayoría así somos, o sea, la mayoría de gente se les olvida, pero digamos de los restaurantes de comida rápida, más exitosos en Guatemala, de pollo. ¿Así empezaron? Empezaron. Exacto. Así, y a la gente se les olvida eso, o sea, la gente piensa que no, que hay que poner un gran localón. Cabal. No, hay que ver eso, eso hay que verlo, cómo se empieza. Y cabal, es otro tema que queríamos hablar, era de la educar, o sea, queremos tener un restaurante exitoso, pero, de primero todo, tenemos que entender cuáles son las variables que son más atractivas para nuestro consumidor. Si en dado caso venimos y tenemos comida libanesa, va a ser mucho más complicado que la gente entienda qué es o qué le guste, a que si tenemos comida mexicana o italiana, porque ya la gente ya lo conoce. ¿Vemos desarrollar un poquito eso? Sí, el nicho, digamos, los nichos de mercado en Guatemala están bien marcados. O sea, casi siempre los que menos, entre menos le tengas que explicar al cliente qué tipo de comida vendes, tenés más posibilidades que llegue más gente, ¿verdad? Lo que vos decías, eso, la comida libanesa posiblemente funcione en ciertas zonas de la ciudad. Si lo pones en otro lugar, posiblemente la gente no vaya ni siquiera a llegar, no sepa ni qué esperar, de qué sabe, a qué sabor tiene. Sin embargo, aquí en Guatemala, la mayoría de lugares, pollo. Italiano. Pizza, pasta. Ajá, que va entre italiano, mexicano, carne asada y chino. Ajá. Casi esos son los cinco que casi siempre la gente conoce. Sí, que es la comida que ha estado con nosotros y que ha ido innovando, pero más en el servicio, más en la experiencia. Sí, sí. No es tanto como que en la comida. No le tenés que explicar, vos pedías un restaurante chino y puedes pedir un plato. Por más que no sepas cómo se llame. Ya sabes qué esperar. Ajá, qué vale. El tema libanés, no sé ni pronunciar las palabras, entonces es más complejo. No quiere decir que no sea bueno, ¿verdad? Pero si te querés ir un poco más global o más popular, tenés que ver esas cosas. Sí, y al final puede ser de que sí, yo quiero ser mi... Yo tengo tal vez un nicho ya identificado de gente que le gusta esta comida. Hay que entender que te va a llevar tiempo. O sea, ok, bueno, esta gente es la que me va a consumir, pero es gente limitada. Sí, qué tamaño es. Qué tamaño es. O sea, bueno, puede ser que mi pasión sea esta comida, entonces yo no estoy buscando ser millonario. Me gustaría, me gusta atender. Bueno, entonces es tu propósito. Pero si tu propósito es quiero hacer negocios, quiero hacer franquicias, quiero vender y hacer un montón, hay que preguntarse la realidad de nuestro país, del mercado. Nos damos cuenta con lo del pollo. O sea, hay pollo en cada esquina de cada comunidad, aldea, pueblo que vayas. Sí, es enorme. Entonces no te das cuenta que la cultura de nuestro país le gusta el pollo, definitivamente. Y es algo fácil, es algo rico, es algo accesible, digamos, lo puedes comer en el caminando, lo puedes comer. O sea, todo eso hay que pensarlo y así vas sacando conclusiones. Sí, comida china y más que lugares de hamburguesas en Guatemala. Va, imagínate. ¿Verdad? O sea, son cosas que no vemos. Se llenan, yo he visto, o sea, abren un chinito y está lleno, lleno de motos, parqueas, porque son del servicio a domicilio. ¿Por qué será? Es cultural, sí. Es cultural. O es porque es fácil de comer. Es cultural, o sea, es algo que nosotros adquirimos bien fácil, es igual que el pollo. En México, el pollo no se come tanto como el cerdo, digamos. Y poner un restaurante de pollo en México es bien difícil. Ok. Aunque sea pollo frito, es bien difícil. Es un reto durísimo. Poner un restaurante, tal vez de tacos en México, es mucho más fácil. Sí. Es facilísimo. La gente no hay que explicarle. Sí. Ya solo pones, ya saben qué es. Pollo frito, marqué. Sí, todavía no están. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante grande, era abrir una cadena en México y el reto fue... La cultura. Sí, es enorme, o sea, el reto fue enorme, fue durísimo. Solo justo, vamos a ir un corto, un corte y regresamos después para que nos contestes más. Con Marcel Barrascut. Ya estamos de nuevo en M.B. Podcast Show, le recordamos que este espacio es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes de diferentes industrias. El día de hoy pues tenemos a Justo Abascal, que es un emprendedor y también creativo. Le gusta pues crear conceptos, que es algo bien interesante. Le recuerdo que tenemos abierto el WhatsApp, ya tenemos dos preguntas que ahorita vamos a hacer. El WhatsApp es el 5741-1290. Si en dado caso nos quieren hacer cualquier pregunta relacionada con la industria de bebidas y alimentos. Entonces, si en dado caso tienes alguna idea de algún restaurante, tienes algún problema o tienes alguna duda sobre dónde poner tu restaurante, no la puedes hacer. Y pues tenemos un experto que te puede apoyar con responderte a esas preguntas. Tenemos la primera pregunta de Jacqueline Contreras, que está bien interesante esta pregunta porque nos dice, escucha la parte de lo difícil y lo poco glamuroso que puede ser emprender, pero quisiera saber si el entrevistado cree que eso se compensa con la emoción y satisfacción de hacer lo que a uno le apasiona. ¿Qué pensás de eso? 100%. 100%. Yo creo que lo más importante, como uno quiere ser emprendedor, es saber cuál es el propósito uno en la vida. ¿Verdad? Esa es una pregunta bien difícil de hacerse y por qué, ¿verdad? Y yo sí creo que cualquier cosa que uno pase para llegar a ese propósito es totalmente parte del camino y vale la pena 100%. Mis mejores momentos de vida fue, los que tengo mejores recuerdos de momentos específicos, de alegría, de felicidad, son cuando logré algunas cosas emprendiendo. Sí. Sí. Yo creo que hay algo ahí de esta pregunta interesante, yo se la hice a uno de mis mentores, él pues le va demasiado bien económicamente, pero me dijo, mira, yo emprendí por necesidad, yo de verdad no emprendió porque, ah, quiero probar a hacer esto, no. La realidad de muchas personas, digamos, que hablen las otras generaciones es que le tocó emprender en ciertas industrias a pesar de que tal vez no le gustaba por la necesidad. En el mismo caso es como mi papá, me dice, mira, vos tuviste la opción de escoger qué es lo que te gusta porque no tenés que estar viendo qué comes, ¿me entiendes? Entonces, como que la realidad es diferente, pero me dijo, mira, hay muy pocas personas que se pueden dedicar a hacer lo que le gusta como un deporte. O sea, vos estás feliz haciendo lo que te gusta el día a día porque lo encontraste y hay que estar súper agradecidos y sentirse súper afortunados de estar en esa posición. No todos lo encuentran. O sea, muchos ven oportunidad de negocio en tal vez algo que no les gusta tanto la atención, pero como vieron la oportunidad de negocio, lo hicieron. Entonces, ahí es donde entra la parte del propósito. O sea, tu propósito, entonces, ¿qué es? O sea, de primero, pregúntate si tu propósito es ayudar a las demás personas. Tu propósito es, no sé, ayudar a tu familia. Tu propósito es impactar al mundo de cierta manera. Es muy variable y no necesariamente tienes que aprender de hacer un negocio. Lo que te va a dar el emprendimiento, que era lo que hablábamos con Justo, es el tiempo. O sea, el poder de decisión, el poder de decir, bueno, hoy quiero invertir este tiempo en hacer esto. No te están diciendo que sea, no tienes una estructura donde tienes que basar. Entonces, ahí es donde entra ese dilema que yo tengo. Entonces, ¿qué pensás? Totalmente. Yo pienso que la felicidad también es poder escoger cómo pasa uno su tiempo y con quién. Con quién puede ser un montón de cosas. Pero básicamente, cuando ya tenés definido tu propósito y lo lográs escribir, si lo lográs escribir es mejor. Vas a poder empezar a caminar por donde tenés que caminar, ¿verdad? Y obviamente van a haber, como decía la pregunta, momentos difíciles. Pero si lográs saber que vas en el camino, cualquier pasito que des es mucho mejor y mucho más exitoso que hacer lo que no te gusta. Que estás yendo por otro lado. Que vos sabés que no está por ahí. Porque todos nacimos para hacer algo. Nadie vino aquí, cayó al cielo, cayó y vino. Lo que caiga, pues todos tenemos un propósito en este mundo. Y ese propósito tal vez es de buscarlos. Al final puede ser que no de la nada lo encontres, pero es algo que vas probando y probando y probando. Hasta que encontrás algo que decir, sí, esto va alineado a lo que yo quiero hacer. Por más que yo estudié, no sé, ciencias políticas, pero estoy ahorita siendo chef. Bueno, pero si te gustó y puedes agregar valor ahí, de cierta manera, que querés cumplir tu propósito, puedes ser ahí. Totalmente. Yo imagino que vos algún día agarraste un micrófono y hace 10 años ni por la cabeza te pasaba. Fue bien interesante su historia, porque yo estaba en un evento y la persona que hacía las entrevistas no llegó. Y dijeron, muchachos, ¿quién se anima? Y yo era parte del staff y le dije, bueno, me toca, le entro yo. Y desde ese día dije, o sea, fue como quitarme ese miedo de decir, pues chicas, probemos, veamos qué pasa. Y hacer tu mejor esfuerzo, lo hice y me gustó. Y de ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Pero no fue como que yo lo estaba buscando, ¿me entiendes? Solamente parte de mi personalidad fue probada. Y si en dado caso, pues sale mal, bueno, aprendes. Y ya sabes que para la próxima mejoras de esta manera. Pero ese chip fue, que es algo que te preguntaba antes, que por cierto me va a saltar un poquito de tema. Pero el que si el emprendedor se hace o se nace, siento que de cierta manera nace porque tenés ciertas cualidades en tu mente. Por más que no hayas emprendido nada, pero la actitud, la actitud define mucho a la persona que está detrás de un negocio. O sea, una persona que está detrás de un negocio, que no tenga actitud de quiero aprender de eso, quiero probar hacer aquello, probablemente no logre emprender algo que pueda tener un impacto, de cierta manera. Entonces, ahí es donde llega la... Bueno, que me salteé, pues, pero así fue. Sí, digamos, el día que vos comentabas, y te voy a voltear la pregunta, pero el día que vos llegaste y la persona no asistió y te tocó a vos hablar, eso no es una coincidencia. Ajá. Eso no es. O sea, la gente lo ve como una coincidencia. O sea, claro, se le puede decir así, pero no es. O sea, y esas cosas son las que uno tiene que ir viendo en el pasado para poder unir los puntos. Exacto. Porque a veces uno va haciendo las cosas y no se da cuenta, pero si volteas a ver para atrás y te preguntas ¿cuál, qué momento de esa parte fue lo que más me gustó? Digamos, el hablar al público, lo que haya sido. Si vos empezás a ver eso, después empezás a decir, bueno, y luego me salió algo en Radio Infinita. Y cada vez que llego, yo me imagino, yo no te miro muy triste, pues, te miro muy contento ahorita. Te gusta lo que haces. Entonces, por ahí andas, o sea, vas bien. O sea, en el sentido, y posiblemente en el futuro te van a pasar cosas que no vas a entender, pero más adelante vas a voltear a ver y decir, ya sé por qué me pasó esto. Ya sé por qué me pasó esto. Y esas son las cosas que un emprendedor tiene que ver. Sí, y el entender de que no todo es así de rápido, pues, o sea, requiere paciencia. Yo, esto fue hace 3, 4 años, pues, y hasta ahorita es como que empezó a cosecharse esa semilla que se sembró. Otra cosa que quería agregar era la parte del... Sí, yo creo que, digamos, lo que estábamos hablando antes afuera de la radio era un emprendedor sí puede hacerse. O sea, al final, yo tengo el ejemplo perfecto. Mi novia hasta ahorita empezó a moverse de cierta manera en redes sociales, empezó a hacer videos, empezó como a tomar esa iniciativa para conseguir más clientes. Y ahorita no para. Y está así que voy a empezar a hacer a no sé qué. Entonces, yo dije, puchicas, hace 5 meses me... Tenías un pavor de estar atanto al público y ahorita ya está buscando y se está moviendo. Entonces, llegué a una conclusión de una analogía que es cuando uno está estático, no está pasando nada. O sea, al final estás como cubierto. Pero cuando empiezas a caminar hacia un lado, se empiezan a romper un montón de cosas y se empiezan a abrir un montón de puertas y oportunidades. Solo con que vayas para un lado y digas, bueno, voy a probar y voy a probar unos de mis 3 meses hacer esto, te das cuenta que empezás a conocer gente, la gente se empieza a contactar, tenés una perspectiva totalmente diferente de la vida que empiezas como a absorber y estar mucho más consciente de lo que se está pasando. Sí. Y cuando volteas a ver para atrás, logras unir los puntos, pero viendo para atrás, viendo para adelante, no sabes que cada puerta que abrís, qué oportunidad te va a traer. No sabes. Pero sí hay que moverse. Saber salir de la zona de confort es bien difícil. O sea, pero sí hay que hacerlo porque si no se sale, no se abren otras puertas. Sí, yo acá habló y puse un tuit que tuvo mucha... Mucha gente le gustó que es buscar los nos. O sea, buscar, realmente buscar el no porque ese nos es el que te saca de la zona de confort y ese salir de la zona de confort te hace ver el mundo de una perspectiva diferente. Y al buscar nos, eso es porque te estás arriesgando. O sea, anda por el no, anda a probar y que te digan que no y falla rápido, falla barato y seguí probando y seguí probando. Y eso lo que haces es eso. O sea, te mueves, te empiezas a mover y pucha que sí. Entonces como que empezás a reiterar y reiterar. Súper interesante ese tema. Sí, yo ahorita me metía, gracias a Dios, la Universidad Francisco Marroquín me dieron una beca para sacar un MBA, ¿verdad? Que esa es la pregunta que le vas a responder a Marcela, que es qué tipo de cursos o maestrías, talleres le recomendás a los emprendedores. Mira, yo les recomiendo que saquen el de Acton de la Marroquín. Sí, sí puede, ¿verdad? Si no, que lean, ¿verdad? Que lean biografías, no necesariamente que lean biografías de gente muy reciente, pero que lean biografías de emprendedores hay buenísimas. Puedo mencionar muchas ahorita, pero la parte de estudiar, sobre todo al emprendedor, no sé por qué. No mucho le gusta estudiar. Ok, ok. No sé por qué. Y si miras en la mayoría de la gente que es emprendedora, no muchos son muy buenos estudiantes. A mí ahorita lo que estoy estudiando me está fascinando ahora. Me está fascinando, sí. Sí, es que también estás dentro de ese movimiento. Es un ambiente, sí. Estás como que estás con gente que está haciendo lo mismo, de temas que te gustan, lo estás aplicando. Entonces, creo que también eso es lo que nos diferencia de... Y es algo de una característica que yo veo es la impaciencia. Es como, querés poner en práctica todo esto, pero como te lo están vendiendo tan intangiblemente en ciertas entidades educativas, te haces aburrirte y dices, hombre, pero eso cómo lo va a aplicar si me estás dando las cinco fuerzas de no sé qué y cómo querés que lo aplique mañana, ¿me entiendes? Es como... Solo querés sacar buena nota. Ajá, cabal, solo para salir de eso y ponerte a trabajar. Tenemos otra pregunta de creo que es de Juan Diego Velásquez, que es, ¿cómo fue que pasaste de empleado a autoempleado? O sea, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Qué fue lo que consideraste al tomarse el brinco y arriesgarte a emprender? Sí. Mira, autoempleado es una medio trampa también. Esa pregunta es buenísima porque hay una diferencia entre ser dueño y ser autoempleado, ¿verdad? Hay una diferencia. O sea, el ser autoempleado a mí, en lo personal, en lo personal me gusta. Ok. Hay gente que no, hay gente que no le gusta, hay gente que lo que hace es invertir su dinero y contratar gente y se separa un poco de la operación del negocio. Pero a mí lo que me llevó realmente me costaba mucho tener jefes. Ok. Me costaba mucho y eso es bien personal, ¿verdad? Es bien personal. Pero sí me costaba y todos fueron muy buenos pero me costaba. O sea, todos todos los trabajos me gustaban, todos a los que en ningún lugar que trabajé no me la pasé bien. O sea, me gustaron todos los lugares donde trabajé y todos mis jefes pero en el fondo prefería no tener. Ok. Prefería no tener y yo creo que eso es algo que hay que ver también cuando uno está trabajando y saber que es más difícil. Sí. Por más duro que sea es más difícil emprender, es un poquito más difícil. Mira, Justo, si querés respondemos a esta pregunta con más detalle después del corte y así pues le damos la respuesta que quiere Juan Diego. Muchas gracias y regresamos. Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos de vuelta aquí en M Podcast Show. Tenemos a un invitado especial. Le recordamos que cualquier pregunta relacionada con la industria de alimentos y bebidas nos la pueden hacer al WhatsApp al 5741 1290. Nos quedan 15 minutos para terminar de contestar las preguntas. Tenemos un par ahorita que se están escribiendo y tenemos a Justo Abascal que para que la gente sepa pues es un creador de conceptos. Él ahorita, bueno, si no estoy mal, ahorita te dedicas a esto que es crear conceptos, venderlos con toda esa investigación detrás para que la gente ya compre el paquete completo para emprender su restaurante. Sí, básicamente eso es lo que es. Veamos los negocios turnkey, o sea, ya listos para abrir. Digamos, tenemos ya una sociedad anónima habilitada al día con un concepto ya desarrollado en branding con manual de operaciones, todos los errores básicos que puedes comentar al principio para que la gente tenga más oportunidades de tener éxito. Sí, porque tal vez como has tenido experiencia en la creación de conceptos, en la ejecución de estos conceptos, te has dado cuenta de un montón de errores y cosas que les puede reducir a esas personas para emprender. una de las cosas que te quería preguntar es tal vez antes de empezar un restaurante ¿qué me recomendarías evaluar? O sea, lo primero que te tenga la mente, o sea, yo vengo y te digo, mira, justo hoy quiero hacer un restaurante de sopas, ¿qué me recomendarías? ¿Por qué? Porque me gusta hacer sopas y soy un crack a hacer sopas. Estás apasionado. Pero trabajo en una empresa. Yo ahorita trabajo. Sí, te quieres tirar. Bueno, mira, hay que... Es un escenario interesante. No, es real, así empieza todo el mundo. Y no quiero dejar este trabajo porque estoy bien y mi estilo de vida está rico, pero... Para ser práctico y directo, yo recomendaría que por lo menos tengas o una sociedad o una empresa de pequeño contribuyente y ya establecida. Para poder facturar. Porque sí, porque esas dos cosas llevan tiempo y a veces te tiras al agua y te pueden decir, mira, aquí está tu local y no tienes ni cómo firmar el contrato. Exacto. La otra es asesorarte, asesorarte con... Para eso estamos nosotros, ¿verdad? Asesorarte porque en qué régimen vas a estar. Ya. Si vas a estar al 5%, si vas a estar en otro. Hay cosas... Si tenés... Si con la empresa que tenés podés sacar una licencia sanitaria, si el hogar que estás viendo está habilitado para que sea restaurante. Ok. Todos esos son errores innecesarios que... Imagínate, te tiras al agua, dejaste un preo y después te dicen, mire, le vamos a cerrar su restaurante porque no tiene licencia. No, y no puede hacer cambio de uso local. Ese cambio de uso es que ese local era para venta y... Una casa, por ejemplo, gente que lo trata de abrir una casa y no se lo cierra. Pero sí se puede convertir una casa en un restaurante. Se puede, pero lleva tiempo. Ya. Entonces, lleva mucho tiempo. A veces puede llevar años. Entonces... Y es costoso hacer esa... Ah, bueno, es que entra mucho porque si... Es el tema de permiso. Eso y también yo quería recomendar el empezar en una caseta o empezar en algo movible, pero si vas a alquilar una casa tenés que al menos reservarla para poder empezar a registrarla como tu futuro restaurante. Sí, tenés que estar preparado. Mira, tenés que estar preparado para tener éxito. Ese es el 90% de estar preparado. Si no estás preparado, te estás preparando para no tener éxito. Así de sencillo. O sea, si solo vas y decís yo quiero ya y lo voy a hacer, hay veces que te puede ir bien, pero puedes cometer errores innecesarios, ¿verdad? Tenemos una pregunta bien interesante que me gustó bastante que creo que la puede resolver bien. No nos ha dicho el nombre, pero tiene una discoteca que solo atiende viernes y sado. ¿qué le recomiendas para poder sacarle el jugo durante la semana? Habría que ver dónde está, ¿verdad? Pero... Digámosle, pongámosle en zona 10. Digámosle en zona 10. Si está bien ubicada, tenés capacidad de poder vender entre semana comida. ¿Se puede? Sí, sí se puede, por supuesto que sí. A pesar de que la infraestructura dentro de la discoteca no es para poner mesas. No, sí la tienes, tienes que hacer algunos cambios definitivamente. En una barra alta, sí, no sé. Ajá. Pero sí, se puede, o sea, se puede. Ok. Sí, sí se puede. ¿Y algo más que no sea el restaurante? Difícil, porque él ya me imagino que tiene licencia para poder vender... ¿Es en zona 1? En la zona 1. Ajá. En la zona 1 comida. Bueno, cambia, cambia bastante, porque en zona 10 es zona 1, tal vez en zona 1 hay más gente peatón, entonces puedes aprovechar. Sí, sí, yo creo que sí, incluso de ser hasta más seguro. Y digamos los permisos, me está diciendo, o esta persona me está diciendo que es una discoteca, ¿qué permisos tiene que sacar si en dado caso voy a sacar de lunes a viernes de venta de comida? Estoy seguro que cualquier permiso de comida va a ser más fácil que es una discoteca en la zona 1. O sea, ya pasó lo difícil. Sí, eso es mucho más difícil, en la zona 1 sobre todo, es dificilísimo. O sea, la recomendación sería mira cómo le sacas. que se comunique con nosotros y que mire, nosotros tenemos un abanico de marcas, ¿verdad? Un abanico, yo te comporté un par, pero entonces un abanico de restaurantes que ya están listos para comprar, listos para empezar, ¿verdad? Y que se pueden aplicar en cualquier lugar. Sí, dependiendo, digamos, si el lugar ella quiere, por ejemplo, si entre el abanico de marcas que tenemos le gusta alguna, se le aplica al lugar donde está y ahí puede empezar. Cabal, por eso estamos nosotros, porque si no, lo que pasa es que la gente empieza a batear, empieza, no sé, y empieza a cometer errores innecesarios, ¿verdad? pero sí, yo de lunes a jueves, o viernes. Excelente, ahorita si quieres te pregunto tu correo, pero digamos, digamos, ese portafolio de empresas que puedes comprar, ustedes le asesoran a esa persona según el local que ellos tienen, digamos, si en zona 1 tal vez no están a poner a vender, no sé, comida high end o lo que sea, entonces, tal vez dentro de tus productos le decís, mira, escoge esto o esto porque es el que más adaptaría al mercado o al nicho del que estás entendiendo. Cabal. Ok, cabal. Entonces toda esa asesoría también va detrás. Sí. ¿Cómo te pueden contactar a estas personas? Mira, nuestro correo es business 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 sin las doble S B-U Ajá business gt arroba gmail punto com gmail punto com Ah, ok. Entonces, si en dado caso alguien está interesado en ver este portafolio de productos o de empresas que se pueden comprar relacionadas con alimentos y bebidas, le pueden escribir a business gt arroba gmail punto com Así es. Ok, perfecto. Y que nos mencionan ahí que otra vez ok. Si la hacen a través de ustedes les regalamos algo un módulo ahí gratis. Va, perfecto. Entonces, tenemos otra pregunta que nos están escribiendo ahorita. Ok. Ok, mi idea es acorde al tema es de tener un lugar más familiar donde llamen y puedan pedir reservación, hacerlo en la casa y en una parte vivir en el lugar como también poder ser un lugar donde puedan ver actividades deportivas y vender bebidas. Lo dijo Roberto, asumo que me estás diciendo que tenés una casa y que querés vivir ahí pero también tener un lugar donde la gente pueda hacer reservaciones. Si no estoy mal, por favor, corregirlo, Roberto, ¿y qué pensás de esa idea? Sin dado caso, si es así, que de mi casa donde yo vivo puedo separar una parte para poder hacer un restaurante o vender bebidas. Si el lugar está adecuado para poderlo, si se puede hacer un cambio de uso o el lugar ya está adecuado para hacerlo totalmente. ¿Y no hay alguna no sé, limitación al momento que yo vivo ahí que es vivienda y a la vez tengo un restaurante? Creo que esta está mejor. Sí, pero ¿por qué? Mira, primero que si vas a emprender yo creo que pagar dos rentas si estás pensándoles porque de plano por ahí va la cosa. Ahora si la persona que escribió está pensando eso porque de plano por ahí va la cosa. Ok. No quiere pagar dos rentas, va a pagar un apartamento y una casa. Sí, claro. Tienes más chance que te vaya mal. Ok. Pero hay que ver si el lugar es posible hacerle un cambio de uso al lugar para poder vender alimentos y bebidas en vez de invertir todo el dinero y luego que te lleguen a cerrar la municipal y te puede llegar a cerrar el lugar. Y también hay que considerar que si en dado caso vivís y vas a tener un restaurante donde se cocina tenés que pensar en toda la seguridad de alimentos. Y también seguridad integral de tu persona cuando estás durmiendo. Si en dado caso hay un restaurante abajo. Hay que tener trampa de grasa. Hay muchas cosas alrededor de eso. Cabal, esa pregunta es una de las más frecuentes por el tema de las casas. Ok. Hay que tener mucho cuidado en el impacto ambiental que puedes tener. Solo poner un restaurante y tirar toda la grasa, el montón de grasa digamos al drenaje, tapar los drenajes, puedes ocasionar un montón de problemas también. El parqueo, verdad, la gente de un sports bar y te ponen un sport, te lo van a cerrar. Si no tienes permiso de uso y el vecino no lo dejas dormido. O sea, hay que considerar un montón de factores. Hay un montón de factores. Ok. Sería parqueo, sería toda la parte del desecho de materiales, seguridad industrial, permisos. El sonido. Ah, el sonido también. El sonido. Hay un montón, pero eso, digamos, de ahí es donde nace la necesidad de nosotros de poder ayudar. De ayudar. No, la verdad que es ayudar. A cualquier persona que nos contacte por medio de ustedes o por correo, con mucho gusto, o sea, sin costo, nosotros ayudamos a un montón de gente. Ok. Solo para recordarles, el correo es business, en vez de business, es businessgt de Guatemala arroba gmail.com Justo Azcales, esa es la persona que está aquí con nosotros. Justo, si querés para ir terminando, ya no podemos recibir más preguntas. ¿Qué consejo le das a la gente que quiera emprender, digamos, ya sea que está trabajando o que no está trabajando y quiere emprender? ¿Qué le recomendarías? Que estén seguros que sí les apasiona. Ok. Que no lo hagan solo porque todo el mundo ahorita no te dicen que emprendas o que te apasiona lo que estás haciendo. O sea, que de verdad te guste que lo pudieras hacer sin que te pagaran. Exacto. Que te apasionen porque vas a pasar momentos muy difíciles que si no tenés eso vas a dudar, vas a dudar mucho y mejor hacer algo que te guste. Sí, porque al final todo ese proceso a llegar a ser exitoso es difícil. Es una subida durísima y si no estás con un propósito y una visión bien clara del por qué es que lo estás haciendo y solo estás haciendo porque te dijeron, va a ser bien fácil que te des por vencido. Sí. Y algo que requieren los emprendedores es endurance de seguir echando punta a pesar de que estén pasando mil cosas a la vez. Sí, cabal. Ok. Sí, el éxito es hacer progreso pero caminado a lo que te gusta. Exacto. Eso es el éxito. Sí. Todo lo demás no es éxito. Perfecto, justo. Te lo agradezco bastante. Esto fue un episodio más de M.Epoca Show. Esperamos que las personas que escucharon este episodio pues hayan aprendido. En este caso fue de la industria de alimentos y bebidas y siempre sepan de que estará disponible este episodio en el podcast de M.Epoca en Spotify, iTunes. Ahí pueden encontrar muchísimos recursos. Llegamos 27 episodios y creo que si en dado caso están aburridos un día pues pueden aprender bastante de cada episodio o de cada entrevista que se ha realizado. Y esto fue otro episodio y muchas gracias, Justo. Y esto fue M.Epoca Show. M.Epoca Show. M.Epoca Show. M.Epoca Show.